Puedo ser tu sol Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar De una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en un mar Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella no nos dejará jamás Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos hasta el más allá De noche será la luna, las estrellas te abrazarán Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en un mar Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina Gananar hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer, llevarte hasta la simpan, simpan Sin despertar ni bajar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en un mar Sin despertar Sin despertar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin despertar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en un mar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Gracias.